El DRAGON Dale pues ¡Gala Dragon! ¡Temsy! ¡Que fue amigos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el DRAGON! ¡Que te encontró la pata! ¡Gracias! 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 Un saludo para Galadragón, para Potro, para Demsy, para Romo también, ¿no? Mis amigos de Black Ops La pasé muy bien con ellos Son aquí amigos recordando videos antiguos de mi canal, ¿no? Voy a poner Prevolution, FIFA también, Black Ops Así que amigos espero que les guste, dejen su like por favor Así que, bueno Vamos a ver los videos antiguos de JoséManu46 ¿Cómo era yo antes? Este de aquí Buen lo cortó a este video , a ver Le toco ¡¡The Regan! oh! ¡El DEMSY! Wow ¡Sabes! ¡Mira! ¡A ver! Toma el Al WeND ¡Otra! que regalona jajaja que regalona a ver a mi a mi reygan también reygan también te dio el potro le dio la pinche flecha nada mas puta loco al denty, reygan a este a quien le dio a tabu también reygan a josemanu comando y a mi el arco el arco ay dios mio como que era confidente que tenían ahi lo que se habían creado en circo jajaja 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 no pues le puede decir pues esta mierda que le dijo un cable al otro cable que le dijo un cable al otro cable no se que le dijo le dijo somos los introtables jajaja ay dios mio esta buena esta buena esos chistes esos chistes de los otros eran la muerte que no a ver veamos otro video este de aqui era de la final de la Europa League la final de la Europa League estamos listos para la final se acuerdan de mi compañero Rocky? se fallaba goles increíbles amigos en este P2011 de verdad pero bueno a ver que onda con la partida no yo si me acuerdo lo tengo en memoria osea por culpa de Rocky perdemos casi la final una oferta del Catania miren eso osea antes osea no podías ni irte ni al Real Madrid ni al Barcelona osea era casi pero imposible pero ahora si oferta del Real ganas balones de oro fácilmente antes era mas complicado pez ahora es un poquito mas facil ganar trofeos 95 minutos cuidado ahora si miren Flocari pasa balón ok ok sigue 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 entra mira ahi esta Rocky ahi esta Rocky solo Rocky solo Rocky solo miren lo que haces este este idiota por dios que hizo ayy Rocky Rocky era la muerte como hombre por dios puta madre en serio la cholera como hemos fallado men yo era penales aquí Rocky mira aquí pasa balón esta parte eres pero gloriosa esta solo mira metela no este no 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 que gol mas monce que gol mas tonto por dios ay dios no 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 ese Rocky era pero para pegarle así miren en la cabeza en la calva miren o sea ese partido fue pero increíble miren como ganamos así con un gol de este partido no no la fuerza de ganadora siempre campeones siempre primeros eso es lo mas importante miren que lindo carro wow oh este aquí si este carro es tremendo de frank lampard ya es el carro de de frank lampard tenía que ir a ver a mi a mi representante o sea la verdad como yo no tengo carro jajaja you know antes antes podías hacer estas cosas porque o sea el peso era era mucho mejor o sea las presentaciones los fichajes todo era digamos tenías que ganártelo todo pero con tu sudor no pero ahora es mas fácil y todo ya no es como ya no tenía que hacer las cosas que hacía antes no como le digo ahora es mas fácil antes era mas mas complicado o sea tenías que esforzarte mucho para poder llegar siquiera para el el palermo no ahora llegas al barça asi nomas en dos temporadas y ya no a ver que onda con el video muy bellisimo cuidado 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 oh no 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 cuidado cuidado no 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 te choques oh no oh no le choque el carro a Frank Lampard carajo miren que voy a hacer ahora oh my god no puede jajaja le choque el carro a Frank Lampard esto me iba a hacer una muerte de verdad otro video otro video será este mi partido oh este de aquí es un video increíble también no lo se pero para la cuarta temporada quiero ganar oh mira estaba en la cuarta campaña en el palermo wow man ya amigos ya amigos ah y si me sacaba la mugre jugando ah ahora ya no ahora todo es fácil miren de verdad pero bueno jajaja el mundial con Perú miren debutamos frente a Escocia pero lamentablemente nos fue mal y la casa principal fueron los delanteros de verdad que esto no es novedad jajaja si hubiera sido delantero en el pie 2012 no quien fue quien fue a ver a ver quien fue quien fue miren esta jugada Pizarro está solo frente jajaja pizarro jajaja cuando no Pizarro o sea se falla goles también hasta hasta en el pez o sea mira Pizarro solo solo y otra vez la fallo pizarro es recontra salado en el pez en el fifa en la vida real con Perú jajaja jajaja no seas mal o sea para definir pero bueno si teníamos a Guerrero ahí si metíamos goles como sea pero a Pizarro no pues jajaja y aquí tratando de ganarme su confianza a ver que dice yo le pregunté ¿cuál es tu jugador favorito? y ella me dice Brad Pito jajaja wow y cuando yo le dije desde que yo conocía a Brad Pito personalmente saludos para Brad Pito de verdad saludos para Brad Pito de verdad saludos para Brad Pito gracias Brad Pito por por tu vida jajaja jajaja ay dios mio parece que vamos a la casa ahora miren vamos a la casa de José Manu acepto ir a la casa de José Manu no la pierdas no no la pierdas no no la pierdas no cuidado cuidado que no la que no la haga que no la siente que no siente que no siente Cifra 3 amigos ¡Cuidado Jerez! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Se la perdió en el final! Yo quisiera hacerlo, pero no tenemos a Jerez en el FIFA 15. De verdad. Lo podía crear, pero no es lo mismo. ¡Vamos Jerez! ¡No la pierdas! ¡Ahí está! ¡Aguántala, aguántala bien! ¡Vamos, vamos con todo! ¡Vamos con todo! Rafa García, que era un lentejazo en el equipo. Falta, falta. Era una tortuga. Falta contra Rafa García, así que... ¡Vamos 90 minutos! ¡Va a ganar el Jerez! Tarjeta amarilla. ¡Tiro libre, tiro libre! ¡Vamos, dale Jerez! ¡Vamos! ¡Por el tercer gol! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Vamos, vamos! ¡Árbitro! ¡Árbitro, yes! ¡Ganó el Jerez! ¡Ganó el Jerez! ¡Dos a uno! ¡Triunfo importantísimo, vital! ¡Vamos, dale Jerez! ¡Ahora sí la tabla! ¡Estamos en el sexto lugar! ¡Estamos peleando los play-offs de la liga adelante! ¡Así que la hora estamos muy bien! Cifra 13, ¿eh? ¡Muy, pero muy bien! A ver, ¿cuál será el siguiente video, amigos? De José Manu... ¡Dónde estoy! ¡Oh, no, no, no! ¡Dónde estoy! ¡Es el mejor que he hecho de todo mi video! ¡Pero ahora Prevolution Soccer 2013! ¡Pey 2013! ¡WTF! ¡Oh! ¿Qué me pasó? ¡Shit! ¡Mira! ¡Estoy con las... ¡Secuestrado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé lo que está pasando! ¡Ya sé lo que está pasando! ¡Me están trolleando, ¿eh? ¡Me están trolleando! Ponemos algo más... Más fuerte, no sé, algo que... Que de verdad, de verdad, no sé, que me ponga de... De muy mal humor... Normalmente es algo, ¿no? De verdad, porque esta música no pasa nada, de verdad... A ver, ¿qué se ponen ahora? ¡Oh, no! ¡Noooo! 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 ¡No puedo escuchar más esa música! ¡No la puedo escuchar esa música! ¡The Baby! ¡Ahora sí me molestaron! ¡Ay, Dios mío! ¡La canción que tiene más de un millón de Dislites! ¡Un millón de Dislites! ¡Wow, madre! ¡Wow, amigos! Aquí está, amigos, recordando viejos videos... Si quieren ver más videos de mi canal, lo que hacía antes... Dejen nomás su comentario... Dejen su like... ¡Ay, Dios mío! De verdad... Recordando aquí viejos tiempos con... Mis amigos El Potros, Dempsey, Galadragón... Pedro Milonce, Fica 13 con Jerez... Chocando el carro a Frank Lampard... Y con la canción de Baby, amigos... Así que... ¡Gracias, gracias! Me despido, un saludo y hasta la próxima... Y estamos con el primer capítulo de Ser Una Leyenda... Become A Legend... Esta vez José Manos jugará de delantero... Para esta campaña... ¡Gracias! ¡Gracias!